Todas las madrugadas, pienso en esos días Cuando nada me importaba, que nadie prefería Esos tiempos fueron buenos, todo era tan perfecto No sabía que era malo, ni que era lo correcto La cabeza me da vueltas cuando pienso en el futuro Veo una calle sucia con un callejón oscuro Hay un niño abandonado que ha perdido la esperanza Que su verdad se ha olvidado porque nunca da tanta La vida contigo ha sido muy feo